Bueno, sí, habíamos estado conversando sobre el tema de la posible o potencial privatización de las presas o de los recursos agua. Este es un debate que se ha prolongado bastante tiempo en la mesa del agua. Nosotros entendemos que el sector privado no tiene todas las calificaciones ni es más conveniente en el manejo de un recurso propiedad de toda la sociedad. No quisiéramos ver empresas manejando las presas dominicanas que a propósito son de usos múltiples porque sirven para el riego, para el consumo de agua humana, generación de electricidad, control de avenidas y fines turísticos. En fin, y eso, donde mejor puede ser administrado, y ojalá lo sea con toda la pulcritud y capacidad técnica y transparencia, es en manos del Estado. Por eso, nos gustaría que estos vientos que soplan, que quieren y pretenden presentarse como modernistas, ya si algo se ha demostrado, es que ese apelativo de que era el capitalismo, la empresa privada, la solución al problema, se ha visto que no. Y en estos tiempos, más bien, lo que ha estado resurgiendo es una propensión a que muchas de las empresas y de las actividades de la sociedad se han manejado por empresas públicas. Y diríamos nosotros, para simplificar, y que ustedes continúen ese magnífico programa, daríamos nuestro voto negativo a una privatización de ninguna de las presas del país. Y muchas gracias por darnos la participación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.